El Grupo de Lima se reunió hoy día en Ottawa, Canadá, con el fin de analizar la situación de venezolana y lograr consensos con el objeto de convocar a la comunidad internacional a apoyar la realización de elecciones democráticas y libres presidenciales en Venezuela. En Venezuela hay una gran crisis humanitaria, la gente sigue abandonando a Venezuela, y Venezuela hoy día es un estado absolutamente fallido, con autoridades que usan y abusan el poder y que no respetan los derechos humanos.